Se tiene garantizado realizar la fumigación de todas las unidades educativas, tanto del área urbana como del área rural, posterior a la limpieza y desmalezado de estas unidades educativas. Entonces, las unidades educativas deben estar limpias completamente, deben estar desmalezadas, ya no debe haber basura, y posterior a eso nosotros tenemos ya un cronograma que nos está proporcionando el ingeniero Guerra. Entonces, se limpia una unidad educativa y posterior a eso se hace en la misma tarde o al día siguiente la fumigación correspondiente, tal cual se lo ha hecho en la gestión pasada. Actualmente estamos trabajando con 35 personas que son del grupo antivectorial de la Secretaría Municipal de Salud y tenemos las máquinas y el equipo operativo suficientes para garantizar a la población y a los padres de familia que estén tranquilos. ¿Por qué? Porque ya van a entrar a unidades educativas limpias en el área de salud. Esto se va a realizar a partir del día lunes 16 de febrero para tener, perdón, de enero, para tener toda esa quincena y realizarlo con calma, ¿no? Sí, lo vamos a hacer en todas las unidades educativas, urbano y rural.